Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, esto ocurrió así, ¿no? Estaban haciendo una quema y derivó en este inconveniente grave. Sí, estaban haciendo una quema en uno de los sectores del patio, en uno de los esquineros que da justo a la línea municipal. Vemos que la calzada del pasaje es muy chiquita, seguramente la línea o la cañería de gas pasaba muy cerca del terreno o el terreno ha invadido la línea y nada, desconociendo esta situación, la gente estaba quemando, algo que está totalmente prohibido por nosotros y que ya no se debe hacer. Y esto elevó la temperatura dentro de la cañería e hizo explotar el caño y como consecuencia empezó a arder sin control. Me imagino yo el susto aquí de toda la barriera, ¿no? Sí, un susto de los demás vecinos y de nosotros que tuvimos que desplegarnos rápidamente para poder apagar el fuego gracias a la gente de Camusi que se acercó rápidamente, a los bomberos y a la policía se pudo controlar pero por un momento se vio tenso, una situación tensa. Cuando intervino la gente de Camusi se encontraba con una sorpresa, ¿no? Quisieron cortar el suministro pero seguía fluyendo gas y fuego. Sí, aparentemente por lo poco que pude hablar con los chicos había un anillado, un doble anillado que no estaba en sus planes, ese anillado no sabemos bien cómo está conectado o si está declarado pero bueno, uno de los anillos y uno de los extremos se cortó y empezó a arder. ¿Suponen que esto son conexiones clandestinas del barrio? Sí, suponemos que son conexiones que no estaban declaradas, por eso costó tanto en el primer tramo donde se quiso estrangular, vemos que el fuego no paró, entonces tuvimos que trasladarnos al otro servicio más cercano para poder estrangularlo y ahí vemos que cortó. Por eso creemos que no estaba dentro de los planes de ellos y de nosotros esa conexión. ¿Data de muchos años o es algo reciente? No, es una cañería reciente por lo que pudimos ver. ¿Por el material plástico? Sí, por el material plástico se ve que es una cañería que no tiene muchos años y ahora bueno, esperar el informe de ellos a ver qué nos dicen. ¿Y se entiende que debe haber un solo abonado formal que abastece a otros vecinos? Sí, hay un abonado que es el más próximo que se le cortó el suministro de gas y bueno, ahora una lástima porque va a pasar un tiempito ser algunos vecinos sin el suministro de gas. ¿Han hecho relevamiento de cuántos vecinos pueden estar en esta situación sin gas? Creo que son alrededor de 4 o 5 vecinos, perdón, familias que se van a quedar sin el suministro pero bueno, tengo que hablar ahora con Mauro a ver bien que me pase un informe para ver quiénes se van a quedar sin gas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ahora abrimos un paréntesis.